Este domingo ¿Qué haces? A partir de ahora usted va a hacer el nexo entre nosotros ¿Qué? ¿Qué hiciste? Nada de lo que me arrepiento Caímos aquí por equivocación No te molestes Ya sabíamos que estabais ahí Aún se podría llegar tarde No te pierdas la reposición De lunes a viernes a las 21 horas Vive Evolución Vive Evolución